La señora Ivette Dagnino de Padrés nos las mandó de Aherbocillo, estoy muy agradecida, ojalá hubiera eventos de estos más seguido, es una conferencia que nos va a servir a todos los papás, invitamos inclusive a todos los papás. La trae la directora del voluntariado estatal de DIF, viene en representación de la señora Ivette. La necesitamos mucho, mi hijita, demasiado se necesita ahorita. Estamos viviendo otra etapa muy triste, la semana pasada fue triste aquí en Nogales, y creo que esto nos sirve a todos, a todos los papás, abuelos y a todo tipo de gente, y también no nomás a las mamás, a los papás y a los padrastros sobre todo, también quisiera que hubieran venido muchos padrastros, es más, ahorita me dieron la idea de hacer una plática sobre puros padrastros y ojalá que el conferencista pudiera hacer algún día una plática sobre eso. ¿Se va a organizar para desarrollar este tipo de conferencias? Sí, sí quiero que se organice una, fíjate, sería muy, muy importante darle una plática cómo tratar a los que no son sus hijos, a los padrastros, porque, mi hijita, hemos visto que la mayoría de casos y muchachos, a todos en general, ha sido por parte de padrastros, desgraciadamente. ¿No? Gracias por ver el video